¿Qué tal taxijeros? Buenos días. El día de hoy andamos recorriendo kilómetro tras kilómetro, colonia tras colonia y conociendo nuevos taxijeros como los que traigo el día de hoy. ¿Qué tal taxijeros? ¿Cómo están? Bien. Orale. Oigan. Un saludo en particular a la flota, al colega, a la vecina, ya sabes que no. Para el colega, el simple. El simple. Y el chalán. Eso es todo, hombre. ¿Qué trans, amiguitos? ¿A qué se dedican? Tips. A vender dulces, botanitas. Ah, orale. ¿En qué zona venden sus productos? Tlalpan. Tlalpan. Orale. Toda esa navidad, San Fernando. San Fernando. ¿Cuándo vienen a surtirse normalmente? Sí, es que va a variarlo. Ajá. Pues las reglas son cada ocho días, más o menos. Ah, sí tardan entonces cada ocho días. Orale. Y en esta temporada de calor, ¿qué es lo que se vende normalmente? ¿Qué es lo que más pide la gente? No, pues el mango, sí, cosa de frutas. O lo frío, ¿no? Ándale, lo fresco. Las aguas, ¿no? Este es de las aguas. Pero de sus dulces, así que digas, no, pues más o menos la gente pide esto. A ver, cuéntenme, ¿qué venden? ¿Qué productos son? Son gomitas, pongamos fruta enchilada, marquitos, palitas, ositos, sanitos. Ah, órale, órale, abas, esa onda, abas enchiladas. Sí, de las donde vienen las abas. No, no son de los que llevan este chapulincito. No, no son de los que se dejan agarrar. Son más de agarrar las palitas que los chapulines, ¿no? Sí, a fuerza. Órale, ¿son los de por cucharita, los que ustedes venden? ¿O por bolsita? Por bolsita. Ah, ¿cómo está ahorita la más cara y la más barata? De 15, de 10 y de 20. 10 y 20, las cara y vara. Eso. Órale. Oh, pues qué, qué suave. ¿Y de qué parte son? ¿De dónde nos acompañan? ¿De qué estado de la república? Son del estado de Hidalgo. Ah, mira, de Hidalgo ahí por el Chico Hidalgo, Pachuca, Tezontepec. ¿Dónde están los balnearios? ¿Dónde? ¿De qué parte? De Acasachitlán. De Tulancingo, más para abajo. Ah, Tulancingo. ¿Dicen que es muy buena la barbacoa en Tulancingo? Sí, es deliciosa. No me digas. A ver, platícame de Hidalgo, de sus productos de comida. Pues, ahí cerca, pues, está, bueno, más bien ya es Puebla, como ya estamos colindando Hidalgo, Puebla. ¿En serio? Sí. Órale, mira. A ver, si se hace, como todo uno se hace un tianguis, de comida, pues, guarda, guarda. ¿Existe el trueque? ¿Todavía no? Eh, no, ya no. ¿Ya no? Bueno, en su tianguis no. Órale. Ya, ya se dejó eso. Ya. Antes sí, todavía había unas que otras personas que lo practicaban, pero ahorita ya no. Sí. ¿Y qué normalmente venden en estos tianguis? O sea, de ustedes, lo que pasa es que para ustedes ya es algo natural, normal, pero para nosotros no, que dices, ah, mi mente es en serio, ¿todavía venden eso? ¿Qué es lo que se mueve? Ahí es la venta de ganado, ropa, zapatos. O sea, que llevan, ¿qué? ¿A sus chivos? Eso. Chivos. Borregas. Borregas. No es cierto. Burros. Caballos. Ahí te hablan, papi. Digo tu nombre. Los burros. Todos esos tipos de animales se lleva a vender. Es lo que más por ahí se vende. Órale. Lo regularmente, básicamente, es lo que se vende. Oye, ¿y qué toman? Pulque, mezcal, tequila, cerveza. ¿Qué es lo normal en este pueblo? Cerveza, mezcalito y pulque. Ah, no, sí. Ahí igual está, está un lugar llamado La Cumbre. Ahí está el mero, mero, mero de mezcalito. La Cumbre, ¿qué es? Es un, este, es una zona así, pero así. Ah, como colonia, ¿no? Exacto. Algo así. Órale. Ahí es donde, a ver si preparan todo este tipo de bebidas. Sí. Sí es. Órale. No, pues está, está suave. Y de comida, ¿qué normalmente es lo que se consume? La barbacoa. Pero bien cara, no te pases eso, sí. ¿Ah, cómo está el kilo? Sí. Como a un 3.80, ¿no? Sí, más o menos. Por allá, sí. Las carnitas, las carnitas. Las carnitas de puerco, pero ahí están bien buenas, porque el puerco todavía le dan de, pues de los desperdicios de ahí, no, lo sacan a. Sí, lo que se da en las hierbas, jihuité, así cualquier cosa. ¿Cuál, chiquihuité? Jihuité. ¿Jihuité? ¿Cuál es ese? Las hierbas, pues. Ah, las hierbas. Órale, mira. ¿Y manejan, hablan algún dialecto? Sí, la lengua náhuatl. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se dice hola? Es que luego yo les digo, porque me ha tocado en varios videos, ¿cómo se dice? Y no, como que no hay algo exactamente que sea hola, sino a su idioma. Más bien, más, es como un saludo. A ver, dime cómo es un saludo. Tichino. ¿Tichino? Tichino, ¿qué es? Dependiendo, ya sea Tichino, se puede decir que es universal, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, no, órale. Ese es el saludo. Engoblado, englobado todo en esa palabra, en esa frase. Tichino. Órale. Órale, órale. Otra palabra que me quieras, este. Ah, pues es más. Yo creo que esa palabra se va a quedar para este lunes. ¿Qué te parece? ¿Ya ves que te dije? ¿Ya ves que te comenté? Que en el video subo una palabra. Entonces, repítelo otra vez para que estos cuates te, este, te vean y escuchen. ¿Cómo se dice? Tichino. ¿Tichino? Eso. Deletrealo. T-I-T-S-I-N-O. Tichino. ¿Sale, chicos? Ahora ya voy a empezar el próximo video. Tichino, taxijeros. Ah, qué oboles, qué oboles. No, pues es que aquí hay que hacer, pues, lo que, lo que pide la gente, ¿no? Eso. Hombre. Así es esta, esta situación. ¿Son casados? No. Bueno, yo no. Yo no, dice el otro, sí. Yo hablo por mí, dice. No, sí, ya estoy casado. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos chavitos tienes? Todavía ni uno. Ah, pero ya, ya llegas y el sobre lo entregas completo. Ya nada más la señora cuenta que esté todo bien. Me estoy esperando con un cinturón. Ah, para que te lo pongas en tus pantalones. Ah, ya, ya. Es que luego ustedes te exigieron son mal pensados. Ay, Dios santo. No, ¿cuánto tiempo llevas de casado? No, mucho. Llevo como tres meses apenas. No, hombre. Pero ahorita todo es de color de rosa. No, hombre. Que te vas a estar fijando en agua, luz, teléfono, predial, crédito para el celular, que ya me enfermé. Que ahora ya me pidieron los gastos para la escuela, que para el día del niño. Ya ven que para el día del niño antes pedían. Llevas tu plato, tu vaso y tu cuchara. ¿No te acuerdas? Sí, ahí todavía en el suelo todavía se hace eso. Se hace eso. Mira. Y ahora hoy en día no. Tráiganse sus tablets, chicos. Vamos a ver quién puede más. No, sí, ahí todavía se practican los juegos. Ahora sí hay un cambio especial. Tablets ahí sí han llegado, pero pocos, casi. Sí, está cañón, ¿no? Por la red. Sí tienen este wifi, ¿hay esas ondas? ¿O apenas está por llegar? En los cíberes hay, pero está muy lento. Oye, ¿cuánto sale una hora de cíber? Seis pesos. Ah, pero no está tan caro. ¿Cuánto tiempo tienes de aquí a tu pueblo? Son tres horas. Nosotros son unos tres horas. Bueno, con la típico cuatro, pero no, son más de tres horas. No te pases. ¿Cada cuándo van? Dependiendo, a veces cada uno, cuatro meses, un mes. Así es grande. Pero cada que van es porque ya llevan el rollo, ¿no? Sí. Ah, pues, de hecho vida. Nomás dos costales, dice. Costales, pero de vacío. Ay, no, no. Dos costales y lo que le quepa el taxi. Lo que... Sí, sí, sí te creo, ¿eh? Sí te creo. No, se van en carrito, ¿no? En camión. Ajá. Sí, no manches. Imagínate cuánto te va a cobrar un taxi. No manches. Unos mil doscientos, ¿no? ¿Quién sabe? No manches Dios, que son tres horas. Sí, tres horas. ¿1,200? ¿Nunca han agarrado un taxi? No. No me hemos preguntado. ¿Vos tú? No manches. No manches. Sí. ¿Y cómo cuántos kilómetros son, no saben? No, no saben. ¿Para qué? Orale. No, pues sí está chévere. Mándale un saludo a tu señora, no, te va a ver y luego va a decir, y no te olvidaste de mí, que no me dijiste nada y... Sí, pues sí es lo que... Vengo pensando, dice, pero todavía no sé a cuál, dice. No, a la que dices que lleva tres meses. Sí, claro. Las otras, la que ahorita se despidió de ti de beso y eso, pues a lo mejor a veces es la que te vende los dulces, ¿no? Luego a veces el taxista es el que anda ahí culpando a la gente, ¿no creen? Sí, sí. La que se despidió de beso ese, no, no era, no, me vendía los dulces, me vendía su jícama. Ya ven, por eso decía, que luego el taxista empieza con los dulces, pero no chicos, son las jícamas, ya ven. Saludos para mi esposita, Martita, que ahí está en el rancho, en Hidalgo. ¿Ya ves, Marta? Ya ven un chingo. Ya ves. Ya me lo voy a ir a ver. Mira, se anda portando bien, ¿eh? No creas que anda ahí de coscolino. Los demás sí, pero él no, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para que no haya vayas, sí, claro. Ya va a ver el día que regrese que va a llegar completo. ¡Claro! Toda quincena. Sí, le das 300 pesos, Marta. No, pues sí, sí te creo. Sí te creo, amiguito. Así es este asunto. Imagínate, yo te voy a decir una cosa. Yo era tan pobre, tan pobre. De hecho, lo sigo siendo. Yo, 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 como taxista, lo sigo siendo. No, pero en aquellos tiempos yo era tan pobre, tan pobre, que llegaba el carro de la basura y me dejaba dos botes. Y sí va. ¿Lo puedes creer? ¿Te lo puedes imaginar? En lugar de que yo sacara mi basura y se la llevara, pobre señor, me decía, no, este cuate la neta. A ver, bájenme dos, dos botes. Ya cuando venía así, que le había ido chido en diciembre, este, me dejaba de tres a cuatro botes, ¿eh? Cámara, chavo, ahí están. Y no, pues yo. Sí. Sí, la verdad que sí. Así es este, este asunto. Bueno, chicos, yo ya los dejo. Y bueno, ya saben la palabra, ya la dijo mi amigo. Bueno, repítelo, amiguito. Ixino. Ixino. Sale, taxijeros. Y para despedirse, ¿cómo se dice? Hasta Mostla. ¿Cómo? Hasta Mostla. ¿Hasta Mostla? Hasta Mostla, taxijeros. Hasta Mostla. Sale, no olviden suscribirse, darle like a este video. Si quieres que siga entrevistando a la gente que me aborda, yo les digo taxijeros, comparte, comparte este video. Y este, recuerda que soy un taxi de la Ciudad de México, que regala los viajes todos los lunes, la palabra, taxino, fue la del día de hoy, para el 30 de, lunes 30. Si es taxino, dije mal. Titzino. Titzino, titzino. Para el 30 de abril. Y este, pues, pasenla bien, chicos. Igual. Este, los saludos. Igual, la próxima ya hago la lista de los que me están pidiendo los saludos. Y, pues, mi modo, a seguirle dando. No olviden, aferrarse a la vida, su cinturón de seguridad. Sale, chicos. Aferrense a la vida. Bye.